Música Desde que te amo he recibido con ansia cada amanecer He presenciado con mal deseo cada atardecer Desde que te amo nunca estoy solo porque pienso en ti Has venido a cambiar mi mundo le doy gracias a Dios por existir Desde que te amo no conozco el miedo menos la tristeza Tampoco el dolor has venido a definir exactamente La palabra no Porque te amo, te doy mis sueños, mis ilusiones y mi pureza Porque te amo, te doy mi vida y mi corazón Música Desde que te amo no conozco el miedo menos la tristeza Tampoco el dolor has venido a definir exactamente La palabra no conozco el miedo menos la tristeza Porque te amo, te doy mis sueños, mis ilusiones y mi pureza Porque te amo, te doy mi vida y mi corazón Porque te amo, te doy mis sueños, mis ilusiones y mi pureza